Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que la población mayor de 60 años en México supera actualmente los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3% de la población total. Oaxaca se encuentra entre las entidades federativas que tiene el peso más importante de adultos mayores en su estructura por edad, registrando un 9.6% seguida del Distrito Federal Zacatecas y Nayarit. Ante ello, el director de la Casa Hogar Municipal para Adultos Mayores, indicó que la finalidad de este instituto es brindar atención integral a hombres y mujeres de la tercera edad, proporcionándoles diversos servicios. Bueno, aquí principalmente es de que el adulto mayor encuentre un lugar en el cual tenga una vida lo más que se pueda aceptable para su condición geriátrica y ahorita venimos entrando con nuevos proyectos en el que queremos elevar un poquito la calidad de la atención médica para que también funja un poquito como un centro hospitalario de adulto mayor. Sabemos que un adulto mayor ya muchas veces tiene alguna discapacidad, que se le segrega de la familia, incluso tiene algunas limitantes ahí sociales que realmente no deben de ser porque el adulto mayor sigue siendo una persona productiva. Simplemente hay que darle el apoyo y la capacitación para que lo siga haciendo. Si a un adulto se le abandona, pues prácticamente se va deteriorando. Entonces la intención de ahorita de nosotros es precisamente entrar y activar a los adultos mayores. Finalmente hizo un exhorto a las y los oaxaqueños para contribuir en la donación de alimentos y ropa, así como mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores que habitan en la casa hogar para el adulto mayor. Para nosotros es muy importante el apoyo de la sociedad porque a fin de cuentas es la sociedad precisamente la que nutre de mayor con sus aportaciones de muchas cosas de que a veces se puede uno carecer. Yo les invitaría a estar donando cuando se pueda artículos de limpieza porque hay mucha ropa, porque ellos se ensucian con mayor frecuencia que las personas de menos edad, ropa en buen estado, medicamentos, obviamente medicamentos que no estén caducados, que tengan todavía pues una garantía. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Angélica Colina.